Ahora mismo vamos a conversar en medio de esta enorme movilización con el primer vicepresidente de la tolda más grande de América Latina, Diosdado Cabello Rondón. Una movilización antiperialista, vicepresidente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué reporte tiene? Porque el jefe de Estado ha dicho que es una movilización que se da antiperialista no solamente en Caracas, sino en todo el territorio nacional. Bueno, nosotros precisamente cumpliendo la instrucción del compañero presidente de la República, presidente constitucional y además presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos ordenado movilización en todo el territorio nacional. Las fuerzas revolucionarias están desplegadas en cada estado, en cada región. Tenemos actos, ahorita tenemos actos de juramentación de los equipos políticos estadales del PSUV y todos ellos van acompañados de una marcha de movilización de todos los equipos políticos de la parroquia, de la UVECHE, de la UPEDI, ahora nosotros en nuestras cuadrillas de defensores por la paz. Todos y todos en la calle. Bueno, una de las cosas y las razones fundamentales por la cual la derecha no ha podido es por la movilización de nuestro pueblo. Este pueblo inmediatamente que es requerido dice presente y dice presente con ánimo, con fuerza y además impregna de amor, impregna de mucho más fuerza, de mucho más fuerza a quienes de alguna manera estamos al frente para seguir luchando y para no rendirnos. Mira, lo primordial aquí, unidad de nuestro pueblo, movilización popular, alerta, organización y la disposición que tiene nuestro pueblo para salir a cualquier situación que la derecha quiera imponerle a un pueblo que ha sido atacado, un pueblo que ha sido amenazado, no tanto por ellos sino por el imperialismo norteamericano. Si no le tenemos miedo al imperialismo norteamericano, ¿qué le vamos a tener miedo nosotros a quienes desde aquí de Venezuela intentan subvertir el orden? Cambiar la decisión de un pueblo que el 20 de mayo votó por Nicolás Maduro como presidente de la República. La decisión o la denuncia más bien que ha hecho el Diego, Freddy Bernal Rosales ha estado denunciando a través de la red social Twitter que se habría generado una situación en Colombia, el ingreso de presuntos paramilitares colombianos acá a Venezuela con el objetivo de generar un proceso de desestabilización, 1.500 dólares se le estaría pagando a cada joven. ¿Qué podríamos decirle al país y al mundo entero sobre esa situación? Bueno, nosotros hemos demostrado que estamos preparados para atender cualquier ataque que se haga sobre Venezuela. De Colombia no nos extraña, que sean paramilitares en Colombia no nos extraña, es la cuna del paramilitarismo mundial. Es en Colombia donde nacieron las bandas paramilitares de la mano de Uribe, de la mano de Santos y ahora de la mano del señor Duque. No nos extrañaría nada, ahora nuestro pueblo está preparado y nosotros lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Ellos podrán entrar aquí a Venezuela, pero aquí en Venezuela nosotros veremos cómo le hacemos la vida imposible para que no puedan salir de nuestra patria. Nosotros estamos en verdad preparados. Este pueblo, mira, lo han atacado en 20 días, 20 qué, 22 días. Ataques a la estabilidad inclusive emocional de los venezolanos. Ataques al sistema eléctrico nacional para que nuestro pueblo se sienta desprotegido, atendido, que no tenga agua, que no tenga luz, que no tenga servicio. Y ahí está ese pueblo de pie, dispuesto a seguir luchando. Que ellos nos amenacen con eso. En verdad, Freddy está cumpliendo un extraordinario trabajo allá y esa alerta nos da a nosotros para estar inclusive más preparados aún, listos para cualquier ataque de parte de la derecha. Esta semana también se dio la inhabilitación del diputado Juan Guaidó. Ha sido considerada por el imperio norteamericano como ridícula. Inclusive ha dicho Elion Abram que ellos no están jugando cuando dicen que todas las cartas están sobre la mesa. Ridículos son los Estados Unidos y quienes la gobiernan ahorita. Está cargado un gobierno altamente ridículo. Míjate amenazar a China, amenazar a Rusia, amenazar a Turquía, amenazar a Irán porque son amigos de Venezuela. Es una ridiculez suprema. A la India. Una absoluta ridiculez de quienes se sienten jefes del mundo, de quienes creen que dándole un papel a Israel los hacen dueños del Golán, de las alturas del Golán. O quienes se creen que poniendo un títere porque ellos quieren de supuesto presidente en Venezuela, los venezolanos lo van a obedecer. Aquí los venezolanos sabemos que tenemos un solo presidente. El único presidente se llama Nicolás Maduro Moro. Electo por nuestro pueblo el 20 de mayo en elecciones, tal cual establece nuestra constitución. En ninguna parte. Nuestra constitución establece que desde Estados Unidos podrán designar a un presidente en caso que no les guste el que sea electo por el pueblo. Es una ridiculez de marca mayor. Nosotros tampoco estamos jugando. Cuando nosotros aquí, hace 20 años, llegamos con Hugo Chávez y este pueblo comenzó a asumir protagonismo, este pueblo comenzó a asumir fuerza, nosotros sabemos que aquí no hay vuelta atrás. Aquí lo que nos espera a nosotros es que esta revolución en cualquier momento, en cualquier paso se convierta en un hecho político absolutamente irreversible. Y esa relación de absolutamente irreversible la está logrando nuestro pueblo con esta resistencia de hoy día y con la victoria que vamos a tener frente al imperialismo norteamericano. ¿Qué pinta difícil? ¿Ah? ¿Qué pinta difícil? Tomando en cuenta esta decisión de Guaidó de anunciar un supuesto simulacro para el 6 y una movilización definitiva el 21. ¿Qué se espera para el mes de abril? ¿Qué se le dice al chavismo sobre eso? Nosotros no simulamos nada. Nosotros andamos en la calle con el corazón y el alma abiertos. Lo hemos dicho, vamos a defender nuestra patria. No andamos que un día sí, un día no. No, 187 sí, 187 no. Depende de esto, no. Nosotros, defender la patria no depende de nada. Lo único, lo único que no se permite a la hora de defender la patria es la cobardía. Es entregarse al otro país. Y nosotros con eso nos andamos con disimulo. Nosotros somos muy claros y lo decimos, vamos a defender la patria de quien sea, donde sea, cuando sea y como sea. La motivación pretendida del principio de responsabilidad de proteger que han dicho podría activarse a través de Juan Guaidó para hacer una invasión a Venezuela. ¿Qué podríamos alertar al mundo sobre eso? Por eso te hablo de las simulaciones de ellos. Él un día dice que va a pedir intervención, otro día que no la va a pedir. Un día dice que la está estudiando, otro día dice que ya lo estudió. Engaña a su propia gente. Engaña a su propia gente. Lo único que nosotros le podemos asegurar es que quienes piden hoy intervención militar, política, responsabilidad de proteger contra nuestro país van a ser tratados como enemigos de esta patria a la hora que ocurra un hecho de esa naturaleza. Ellos verán qué hacen. Ellos verán qué hacen, dónde se van a meter. Pero nosotros van a ser tratados como enemigos de esta patria porque son fuerzas contrarias a los intereses de la nación. Hasta el momento está libre. Juan Guaidó ha podido hacer mítines en todo el país. ¿Eso podría generar una precipitación de una posible acción judicial con respecto a Juan Guaidó? No, es que la justicia va andando. La justicia va andando. Ya la fiscalía abrió procedimientos. Eso tiene sus tiempos. Eso tiene sus momentos. La justicia actúa con tiempos distintos a la política. Absolutamente distintos a la política. Ya la Contraloría ordenó la inhabilitación por 15 años. Ellos dicen que no, que trata de inscribirse en algún proceso electoral. A ver si puede. Aquí se ha demostrado que quien gobierna son las actuales autoridades, incluidas en esas autoridades el Contralor General que fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una violencia muy importante, tomando en cuenta que el día de ayer llegó 65 toneladas desde China. La criticaron, dijeron que era una ayuda humanitaria que estaba permitiendo el gobierno y a la par las declaraciones que hizo la Cruz Roja, que está preparada también para recibir donaciones e ingresarlas a Venezuela. ¿Qué considera? Lo más cómico de eso, lo más cómico de eso, es que ellos se estén asumiendo como una obra de ellos lo que está ocurriendo con la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional actúa aquí porque el gobierno bolivariano lo permite. Porque el gobierno bolivariano ha abierto las puertas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la paz de este país. Y si eso ayuda, si eso ayuda de alguna manera para que la locura de esta gente se les vaya de su cerebro y entren en razón, muy bien, muy bien. Ahora, eso, te repito, eso está ocurriendo única y exclusivamente porque el gobierno nacional lo ha permitido. Ha sido así, tal cual, como lo estamos diciendo. Esto no tiene nada que ver con que ellos trataron de pasar los camiones y los quemaron con la chilladera que tienen. Eso no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con una disposición del gobierno nacional conjuntamente con la Cruz Roja. ¿Mantendrán reuniones? Claro, es que ha habido reuniones. No me corresponde a mí decirle, porque no somos parte del Ejecutivo, pero sabemos que ha habido reuniones. Creo que el presidente lo dijo el miércoles pasado. Este no, el miércoles anterior. Este miércoles, perdón, el presidente hizo alguna mención. Pero ahí están, todos los días, aquí hay reuniones. Mira, con gente de la oposición hay reuniones todos los días. Todavía, claro, porque no todos los sectores de la oposición andan con la locura. Entonces tú tienes que pensar que este país necesita una verdadera oposición. Y muchos de esos que andan en su locura divididos, de esos mismos grupos también andan pidiendo hablar. Es pura hipocresía que no quieran hablar con el gobierno, porque ellos saben que quién gobierna a quién, Nicolás Maduro. ¿Y la gente de Guaidó todavía hay negociaciones o más bien conversaciones? Bueno, cuando tú haces presas de la gente de Guaidó, ¿te refieres a Voluntad Popular? Con la gente de Voluntad Popular, sí, hay un sector de Voluntad Popular que habla con nosotros. ¿De qué se habla de esas conversaciones? ¿Se puede impulsar? De las locuras de quienes están ahorita empujando a un país a una suerte de guerra sin fin. Porque el que crea que esto va a pasar, que llegaron los gringos aquí un día y se van corriendo los chavistas, está haciendo mal cálculo. Está cometiendo un gravísimo error, está cometiendo un gravísimo error. Hoy ustedes pueden decirlo con absoluta seriedad que hay reuniones con todos los sectores políticos, todos. Y cuando ellos saben que hay una reunión con un grupo, los que no fueron inmediatamente comienzan a preguntar por qué no los invitaron a ellos. La asamblea de la asamblea constituyente dijo que iba a aprobar prontamente el plan de la patria como ley de la república constitucional. ¿Cómo van esas discusiones? Ya en verdad lo tenemos listo. Este martes no lo vamos a hacer porque vamos a ir al Estado Apure porque son los 200 años de la batalla de las que se las del medio. Páez con 160 hombres se llevó por delante a 1.200, más de 1.200 realistas. El guerrero, el lancero Páez, no el Páez posterior, el luchador, el guerrero. Y dio una demostración de lo que somos capaces los venezolanos. Ojalá se vean en ese espejo. 160 contra más de 1.200 y los pusieron a correr. Presidente, los ejercicios militares que se están realizando forman parte de estos componentes que muestran las fuerzas chavistas para defender la patria. ¿Qué es lo que se quiere mostrar con esta solidaridad chavista y esto de ejercicios militares? Resesos militares, perdón. Resesos militares que se están realizando con la Unión Cívico Militar y la Milita Bolívar. Claro, claro. No sé cuál es el escándalo y cuál es la bulla. Nosotros lo hemos dicho. Esto lo hemos dicho abiertamente. Nuestro país se está preparando para defender la patria. Nos estamos preparando para defendernos de cualquier enemigo. Si es por elecciones, vamos a votar. Tenemos una forma de defenderlo. Tenemos el Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos el Gran Polo Patriótico, tenemos nuestra experiencia electoral. Si ellos deciden la locura, nosotros estamos dispuestos y preparándonos para cualquier actividad que ellos hagan. Para cualquiera. Es con responsabilidad de todos los venezolanos y las venezolanas defender la patria. Nosotros lo que estamos es organizando a nuestra gente. Ah, que ellos se vuelven locos. No, mira. Ayer yo leía. Grupos paramilitares. Esos son paramilitares, no. Yo estoy dando la cara. Y cuando uno de ellos se cubre la cara es porque viven en una comunidad donde hay gente que ha quemado seres humanos vivos. Y debe protegerse la identidad de quien está dispuesto a defender la patria. De quienes, de los que queman seres humanos vivos. De los que ponen francotiradores para asesinar. De los que ponen guayas para que se maten los motorizados o cualquiera que ande en una moto. De manera que eso no nos preocupa. No caemos en el chantaje. No vamos a seguir entrenando. Tenemos las cuadrillas, guardianes, perdón, las cuadrillas defensores de la paz. Y tenemos las unidades populares de la defensa integral. Y además tenemos la milicia. Dos millones cien mil milicianos, digamos. Ya en este momento. Dos millones cien mil milicianos. Y milicianos. Quien se quiera reír de ellos que se ría. Quien se quiera reír de ellos que se ría. Pero hay dos millones cien mil. Organizados. De Estados Unidos también se critica la alianza con países como con Rusia. ¿Cuál es la reacción del partido? Yo digo que son ridículos. Por eso digo que son ridículos quienes gobiernan de Estados Unidos. Ellos están, parece que no miden las consecuencias de lo que dicen. ¿Qué amenaza puede hacer Estados Unidos a Rusia? Que Rusia vaya a temblar. ¿Qué amenaza puede hacerle China? Que China vaya a temblar. Y las respuestas de Rusia y de China han sido muy diplomáticas. Dentro del esquema normal de la diplomacia. No hay países colonias. No hay países patrios terceros. Nadie le impone las decisiones a otros pueblos. Es la libertad que tienen los pueblos de su soberanía. De decidir los asuntos internos. Quienes viven en ese país y no desde otros países. No hay forma que esos países acepten. Un presidente impuesto en Estados Unidos. Es una locura. Es una locura absoluta. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. ¿Seguirá la defensa militar con otras naciones? Claro, claro que sí. Claro que sí. Y nuestro entrenamiento y nuestra organización seguirá. Y no le comemos chantaje a nadie. Ojalá lo entendieran. Mientras ellos más no deberían preocuparse. En verdad yo creo que no deberían preocuparse. Porque son apenas 2.100.000 viejitos y viejitas en la milicia. No deberían preocuparse. Ellos son más. Ellos dicen que son más. Y tienen sus catiles allá de Estados Unidos. Y no sé qué cosas. Apenas 2.100.000 viejitos y viejitas. Y Bolton puso que eran 5.000 que estaban moviendo para Colombia. Está bien. Nosotros somos puros viejitos y viejitas. Que no nos subestimen. Nada más. Es recomendación. ¿Cómo está la investigación de esa celular terrorista a la cual patenecía Marrero y Planchar que se denunció la semana pasada? No, han seguido. Han seguido detenciones. Hoy ha habido detenciones de otras personas. Delaciones, delaciones. Ese teléfono de Marrero hace milagros. Habla de todo. Ahí son tan torpes que graban todo. Conversaciones, transacciones financieras, amenazas, planes de ataque. Y ahí está todo absolutamente grabado. Y nosotros como gobierno estamos obligados a que esa investigación llegue al final.